Y bien, de acuerdo al horario que teníamos previsto, vamos con la siguiente mesa redonda. Yo aquí ahora con la presentación de la siguiente mesa redonda ya me despido y posteriormente retomará la moderación de toda la jornada mi compañero Antonio. En la siguiente mesa vamos a tener, la siguiente mesa se llama Salud del Ecosistema Valenciano de Emprendimiento Post-COVID. Tenemos a Diana Barranco que va a ser la moderadora. Diana Barranco es responsable de ReactiveM de Valencia Activa. Es asesora a personas emprendedoras para la creación y consolidación de sus empresas, gestiona el programa ReactiveM de transmisión empresarial y promueve el liderazgo femenino en el Coworking Spy Lidera. Creo que tenemos a Diana por aquí ya. Diana. Creo que estás muteada. Sí, estáis y los ponentes todos muteados. Estamos, Diana, te tenemos por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Venga, pues nada, yo os dejo hasta las 11 y 20. Luego se conectará mi compañero. Perfecto, muy bien. Hola, muchísimas gracias sobre todo por la invitación. Es un placer acompañaros hoy en la Semana Informática. Además nos acompañan tres ponentes excepcionales con mucha experiencia en transformación digital. Seguro que soy la primera en aprender un montón hoy y seguro que aportan también mucho contenido de interés a todos los asistentes que nos están viendo. Hace ahora prácticamente dos años, desde el inicio del estado de alarma, de un día para otro nos vimos con la crisis sanitaria, la pandemia y el confinamiento. Y supuso eso un gran cambio en todo el mundo, vamos, tanto a nivel particular como profesional. Todas las empresas tuvieron que radicalmente cambiar su proceso en el trabajo. se aceleró de manera drástica la transformación digital, tuvieron que implementar procesos 100% remotos, aumentar la automatización, el afianzamiento del teletrabajo, que hasta ese día era la suerte de muy pocos, no estaba como bien visto, ¿no? El teletrabajo todavía no todo el mundo lo entendía. Y bueno, nos hemos visto ahora en una etapa en la que hay que consolidar esa transición de transformación digital. No todas las empresas estaban preparadas, muchas sí que supieron adaptarse a esos cambios y han resurgido y les ha funcionado muy bien, pero es verdad que muchas quedaron en el camino. Entonces, tenemos que ver qué forma hay de reinventarse, cómo se plantean también las nuevas empresas ahora que se van a dar de alta, que quieren poner en marcha sus negocios, con qué se encuentran, qué panorama hay a día de hoy. Nos acompañan Ezequiel Sánchez, que es coordinador del Distrito Digital Comunidad Valenciana, también socio-director del Inomio Ventures y autor del libro El CEO Digital. Por otro lado, Carles Pons, ingeniero informático, emprendedor en serie y con 20 años de experiencia ya con 60 juegos en diversas plataformas, móvil, consolas, web, etc. Y su éxito más sonado fue Akamon. Ahora nos contaré un poquito porque es fundador también de Nuevo Spoon y actualmente dirige Cocoro Kids, que la verdad es que me parece súper interesante porque con todo esto de la pandemia que ha dejado realmente secuelas en la población, que todavía no somos conscientes de todos esos problemas, pues la salud mental es muy importante. Y Cocoro Kids también ayuda a esa inteligencia emocional de nuestros niños que se han visto inmersos en esta pandemia y todo ha cambiado. ¿Quién nos iba a decir? Un día para otro. Por otro lado, tenemos también a Juan Cartagena, cofundador CEO de Rosita Logetting. Y bueno, tiene un MBA de altos honores en la Universidad de Chicago y es ingeniero de telecomunicación. Me gustaría que contarais vosotros un poquito más cuál ha sido vuestra trayectoria, cómo empezasteis en este mundo digital. Si quieres, Ezequiel, empezar. Sí, empiezo yo si queréis. Hola. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un placer aquí, yo creo que pensar en voz alta lo que luego vamos compartiendo cuando nos encontramos en los distintos foros. Mi trayectoria profesional, yo os diría que ha tenido como tres etapas. Una primera trabajando en consultoría de estrategia, luego otra que estuve como directivo dentro de un negocio también con alto crecimiento, el negocio de calzado del grupo Inditex Tempe, donde estuve director general. Y hace diez años monté mi empresa, que es Binomio Ventures, donde he estado invirtiendo en distintos proyectos. O sea, que sí que, pues en algunos casos, como inversor, siempre como inversor hands-on, es decir, apoyando y desarrollando y participando en apoyar al emprendedor. Y bueno, y últimamente en una fase más de scale-up, estoy como presidente ejecutivo en PLD Space también, que es una compañía ya con cierto tamaño, en una fase un poquito distinta. Y bueno, pues eso, yo digo, con un rol integrado en toda la cadena de valor, ¿no? A veces como emprendedor, a veces como inversor y a veces como soporte a la toma de decisiones. Te agradezco ese apoyo, sobre todo. Muy bien. Luego ya nos contarás en qué os fijáis, sobre todo, qué características debe contener un proyecto para que os decidáis a invertir en él. ¿Te acuerdas? A ver, Juan, por ejemplo. Sí, bueno, mi experiencia es inicialmente el mundo de las telecomunicaciones. Viví cinco años en Reino Unido y de ahí me fui a montar una empresa a Silicon Valley y estuve ahí varios años hasta que el amor me trajo de vuelta a España y ahora pues muy feliz viviendo en Valencia, creando este nuevo proyecto de Rosita sobre longevidad entre la ciudad de Valencia y el lugar más rural, que es Cofrentes, que tiene sus propios retos empresariales, crear empresas en el entorno rural. Interesante también. Bueno, ahora hay grandes ayudas, ¿no? También para fomentar el emprendimiento rural. Bueno, hay retos distintos que requieren soluciones distintas, eso está claro. Muy bien. ¿Carles? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, nada, a ver, yo un poco mi trayectoria al final, yo era un informático, o sea, yo tenía formación informática y al final mi sueño era trabajar en videojuegos y yo creo que en el año 2000, cuando yo un poco cuando empecé, no había ninguna empresa de videojuegos en la comunidad valenciana y mi única opción para hacer lo que yo quería era montar mi propia empresa. Yo creo que un poco por inconsciencia, con 20 años monté mi primera empresa y nada, pues he tenido la suerte de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Ha sido un camino con muchísimos altibajos, pero bueno, ¿no? He monté primero una empresa de servicios, luego conseguimos montar un producto que se llamaba Macamont, que era una plataforma de juegos multijugador que creció muy bien entre 2004 y 2015, íbamos a ser 60 personas, o sea que fue un proyecto bastante interesante y vendimos en 2015. Y ahora hemos montado No Spoon, que es una especie de incubadora o Venture Builder en el que creamos proyectos relacionados con videojuegos y educación y nada, de hecho uno de ellos es Cocoro Kids, que es un juego que has comentado, es una aplicación para los niños pequeños entre 2 y 7 años, una forma de que aprendan de forma divertida, tanto habilidades más cognitivas como habilidades emocionales. Muy bien, súper interesante. ¿Y tenéis mucha demanda en Cocoro Kids? Sí, sí, a ver, es un proyecto que está en fases más iniciales, pero sí que es un proyecto que al final lo que intentamos es que al final tiene como, tiene dos clientes, ¿no? Tienes el niño por una parte y tienes el padre por otra, ¿no? Entonces tienes esa dificultad, ¿no? Al final tienes que convencer a los dos, ¿no? Para que el proyecto funcione, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Muy bien, pues mucha suerte. Seguro que despega fuerte. Muy bien, entonces, ahora nos enfrentamos a los retos, ¿no? En el escenario actual. Muchas startups y empresas han tenido que reinventarse por la crisis. ¿Creéis que el ecosistema emprendedor valenciano sale reforzado en este periodo? ¿O hay ciertas carencias todavía que hay que trabajar? A ver, yo, si queréis, me tiro yo directo a la piscina, ¿no? O sea, hay también la experiencia ahí, lo que veo en distrito digital. O sea, yo creo que a todos nos ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? O sea, que estamos, yo creo que evolucionando distintas fases y ahora en esta cola también de contenido económico, pues que surge también otra incertidumbre, ¿no? De tipo distinto. Entonces, yo creo que la forma de hacer negocios se ha transformado. Es decir, tanto la forma en la que interactuamos con los clientes, la forma en la que atraemos al talento y somos capaces de retenerlo o no. ¿Dónde estamos contratando? O sea, yo creo que esa transformación ha afectado a todos los sectores y yo creo que esto es un elemento transversal, ¿no? El ecosistema. Yo a los emprendedores veo, siempre vemos la botella medio llena, siempre vemos lo que falta por hacer. O sea, creo que el emprendedor por sí tiene un sueño y está persiguiendo ese proyecto y trata de llevarlo a cabo con o sin recursos. O sea, porque yo conozco muchas empresas donde sin recursos pues se saca el proyecto y se está manteniendo con un hilo de vida que es muy complejo y esto yo creo que se ha agudizado, ¿no? En estas épocas en las que ha habido muchas rondas, o yo he tenido por lo menos muchas rondas de acompañamiento, ¿no? De tratar de paliar esta situación. Y yo creo que, o sea, más reforzado, yo creo que al final no podemos hablar de temas macro, ¿no? Al final estamos hablando de la competitividad de una empresa y de un sueño y la velocidad a la que podemos ir, ¿no? O sea, siempre se dice que los momentos de crisis son de oportunidad, ¿no? O sea, el momento en el que las mayores rentabilidades se consiguen invirtiendo en momentos en los que hay volatilidad, ¿no? Y en los que hay cambio. Entonces, yo creo que sí que es cierto que lo bueno es que el mercado sigue con una afluencia de liquidez que es importante y esto yo creo que sí que está permitiendo que se cierren, o sea, en términos económicos, si vemos los balances, se han cerrado más rondas, las rondas han sido mayores y yo creo que hay proyectos que están pasando de fase, o sea, sí que están madurando en estos dos años que han sido raros. Digamos que el ritmo económico, o sea, los datos al final, si vamos a registro, ¿no? Pero podríamos ir a registro y podríamos ir también a los concursos de acreedores. O sea, que también se han incrementado, pero es cierto que a niveles micro yo creo que las empresas que tenían un proyecto han conseguido financiarlo y han seguido avanzando, ¿no? A ver, yo puntualizaría algunas cosas. Creo que tienes razón, Ezequiel. También creo que hay un elemento de que a nivel macroeconómico, primero los fondos, ya tenían los fondos cerrados con sus el PIS, con lo cual tenían que invertir ese dinero igualmente, que sin embargo estamos empezando a ver que con las bajadas de las techs en bolsa, esto lo que puede dar lugar es a una reducción en los nuevos fondos que se puedan levantar y que al final hay un retraso, ¿no? Y claro, el COVID te pilló, yo levanté una ronda en 10 días durante COVID. O sea, que eso ocurrió, pero es que era total bonanza a pesar del COVID, ¿no? Pero cuando hablamos de una pregunta más, digamos, incluso más amplia, que es si salimos reforzados, yo pienso que es un poco aventurado porque vivimos en el mundo del tech y que empresas como Zoom, por ejemplo, o Peloton, etcétera, claro, pasaron a multiplicarse por 10, ¿no? Y parece que es como que Happy Days el COVID, pero cuando piensas en el tejido industrial valenciano en particular, mucho turismo, esas empresas están sufriendo muchísimo y creo que todavía no han cerrado todas las que van a cerrar y los fondos de recuperación que se aprobaron en 2019, bueno, en 2020, esos de 200.000 millones de los que se hablaban, es que no han llegado, no han llegado ni 10.000. O sea, eso, y hay muchas empresas que si no han cerrado ya, van a cerrar porque es que están al final de los créditos ICO y no tienen formas de pagarlo. Y yo lo sé porque conozco varias empresas del sector más tradicional que están en el límite. Entonces, pues, bueno, por mucha transformación digital que se haya hecho, hay un tejido industrial tradicional que, bueno, pues todavía no estamos viendo el impacto que va a tener COVID en ellos, simplemente por puro, digamos, empuje que tiene a los fondos que todavía habida, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que verlo. Yo aquí, a base de que puntualizo, si la pregunta va dirigida a Ecosistema Emprendedor pensando en tecnológico, yo creo que estos momentos, lo que comentaba Ezequiel y Juan, de incertidumbre, de cambios, al final siempre favorece al ecosistema más emprendedor, porque estamos acostumbrados justo a eso, ¿no? O sea, un emprendedor está acostumbrado a la típica montaña rusa del emprendedor, que un día está aquí, otro día está allí, ¿no? Entonces, estamos más acostumbrados al cambio, creo que tenemos más facilidad para pivotar, para adaptarnos, ¿no? Al cambio de entorno, ¿no? Que a lo mejor sectores más tradicionales, que les ha costado mucho más, ¿no? Principalmente por eso, por su estructura, por, o sea, no sé, el hecho de irnos todos a teletrabajar. Pues nosotros, aunque no lo hacíamos 100%, pues ya hacíamos, ya teníamos herramientas, ya teníamos, entonces pudimos casi del día a unos trabajar como estábamos trabajando, ¿no? Hay muchas empresas que les costó mucho más, las empresas más tradicionales. Entonces, yo creo que, que la gente que estábamos, eso, en el mundo de emprendimiento tecnológico, en Valencia o en cualquier parte, pues yo creo que, o sea, que hemos sabido adaptarnos mejor que otro tipo de empresas, ¿no? Y al final, cuando compites unas con otras, pues hemos cogido un poco de ventaja, ¿no? Cosas que hubieran pasado en 10 años, han pasado en dos semanas, ¿no? Al final, y esto, pues nosotros nos hemos podido adaptar mejor que este tipo de empresas más tradicionales. Yo sí que hay una cosa unido a esto, a ver si estáis de acuerdo, pero que quizás en estos dos años, sí que como un tema de esa conexión entre los dos, Que comentabais, entre el tejido tradicional y el tejido nuevo, ¿no? Como que la innovación se ha convertido en ese elemento de conexión con el cliente, ¿no? Que antes, que el cliente está esperando ahora, o el usuario final que tenga una innovación y todo el tejido emprendedor, creo que lo tiene más sencillo para llegar a acuerdo con tejido, o sea, tanto las corporates como empresas de un tamaño medio, creo que están bastante más receptivas, a esa interconexión con la innovación, ¿no? Que hace tres o cuatro años, ¿no? Pero esto es idea, no sé si estáis de acuerdo. Totalmente. Sí, yo debería decir que sí, sí, historia de acuerdo con eso, sí. Sí, yo me muevo más con sectores tradicionales, entre actividades de transmisión empresarial, claro, los bajos comerciales fueron los que más se volvieron afectados al inicio, y efectivamente no disponían de esas herramientas digitales, y el que no ha sabido adaptarse a esos cambios y ser rápido y plantearse un e-commerce, por ejemplo, pues al final ha tenido que cerrar. Y efectivamente sí que este sector es más afortunado porque ya cuenta con esas herramientas, ya las conoce, sois más resolutivos, estáis más adaptados a los cambios, y la verdad es que por ahí han instalado muchísimo muchas empresas, muy bien. Bueno, últimamente, no sé si Juan y Carles queréis comentar algo más de esto, que ha comentado Cepielo. Nada. Bueno, últimamente, enfrentándonos a estos retos, el gobierno aprobó el pasado 21 de diciembre el proyecto ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocidas como la ley de startups, que entrará en vigor en breve, seguramente ya para excederar. Parece tener buena acogida, yo sé que he visto mucho, el plan de recursos económicos, no facilita mucho las cosas, pero más allá, ¿habéis visto, echáis algo en falta, o os parece que son adecuados estos cambios para hacer una transición y poco a poco ir mejorándolo? A ver, yo creo que en casi cualquier ley de este tipo siempre va por fases, ¿no? Y además tienes que conseguir mucho apoyo de muchos grupos, especialmente en el clima político que vivimos hoy, pero creo que sí que se ha recibido bastante positivamente, sobre todo después del primer borrador, que era bastante malo. Entonces, creo que de lo que fue el borrador a lo que al final se aprobó, que al final uno esperaría que vaya a peor, realmente fue a bastante mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se valoró muy positivamente. Sí que hay, bueno, pues desde el ecosistema, creo que todavía hay cosas que se piden más, por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la stock option, pero sí que sí ser tan competitivas como en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú puedes dar las stock options que tú quieras, con el strike price, no que tú quieras, pero vamos, que está bastante bien regulado. Y aquí, bueno, pues un límite de 50.000 euros, un no sé qué. 50.000 euros parece mucho, pero es que en realidad no lo es. Sobre todo cuando estamos hablando de salarios de ingenieros que ya se van a los 70.000, los 80.000 euros, no puedes estar pensando que es que ese incentivo de stock options es súper significativo, si no se puede salir a 50.000 euros antes de tener, digamos, un impuesto al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues son de cosas que, claro, políticamente, pues entiendo que parezca mucho cuando empiezas a hablar de ciertas cantidades, pero en realidad cuando estás dentro del sector sabes que eso todavía es pequeño, ¿no? Hay otros elementos que, bueno, pueden ser un poco, en mi opinión, son un pelín ruido, como cuando siempre se habla de facilitar la creación de empresas, solamente la creación de empresas es un rollete, pero a ver, que no haces o dejas de hacer una empresa porque sea un rollete. Entonces, que al final eso es un poco una cosa del principio, ¿no? O sea, lo importante es lo que viene después, ¿no? Todos los años que vienen después, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que, bueno, siempre me hacen un poco reír porque pienso que no son realmente el problema. Sobre todo eso, cuando quieren emprender el periodo, ¿qué diríais de funcionamiento para lo que es madurar la idea de negocio y ponerla en marcha? Porque, claro, hablan muchas veces de no es una startup en el inicio, si se tiene que dar de alta ya, le pasan los años volando, entonces esas reducciones que hay prácticamente no sirven para nada, pero vosotros en vuestra puesta en marcha de poner la startup ya con actividad económica en sí, no solo madurando la idea de negocio, ¿qué periodos habéis barajado vosotros? ¿Os ha costado mucho ponerla en marcha? ¿Os disteis de alta enseguida o fue un proceso más largo también? Sí, a ver, hay un poco de todo, ¿no? Nosotros, yo creo que lo bueno de la ley de startups es eso, que existimos, primer paso, algo que hasta ahora desde el punto de vista político no se sabía de lo que eran las startups, ahora hay que definir qué es una startup porque todavía hay debates o discusiones sobre qué sí es y qué no es, pero al final nos ayuda a eso, ¿no? Un poco lo que comentaba Juan, del tipo de medidas que se han hecho, al final yo lo veo como un primer paso que seguro que se va evolucionando, pero a mí casi me preocupa más lo que comentáis, la fase inicial, porque al final donde nos movimos las startups son esos primeros dos años, al final de vida, entonces yo, un poco la pregunta que hacías, Diana, de de cuándo montar la startup hemos hecho un poco, o sea, yo por ejemplo, muchas veces nosotros hay que tener en cuenta que tenemos una fase de desarrollo de producto, ¿vale? entonces, hay veces que hemos estado un año desarrollando la startup y no la hemos constituido porque al final es todo desarrollo y la constituyo cuando voy a conseguir mi primer cliente, ¿no? Mi primer cliente, entonces, yo creo que donde más veo yo que necesitamos muchas veces ayuda es en esa fase inicial, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? La cuota de autónomo, o sea, pagar 400 euros todos los meses cuando no estás ingresando, pues duele, dices, ostras, déjame vivir, ¿no? O sea, estoy gastando mis ahorros, ¿no? Estoy invirtiendo gastando mis ahorros porque tengo que hacer ese tipo de gastos que dices, pues cuando la empresa facture, pues ya pagaremos lo que haya que pagar, impuestos, lo que haga falta, pero déjame este periodo que es muy importante, muy crítico, ¿no? Que al final tienes unos recursos, pues, intento alargármelo un poquito más, ¿no? El tiempo en el que puedo, en el que puedo, eso, utilizar esos recursos para emprender, Yo creo que de esa fase se habla poco y yo creo que es casi la más crítica en el mundo del emprendimiento. Bueno, ya estamos con las bonificaciones. No, 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 nada. Con el periodo de bonificaciones se intenta ir alargando pero que, bueno, todavía se queda corto. Cuéntame, Petit. No, estaba pensando, mientras les escuchaba que en realidad que estoy muy de acuerdo también en mi reflexión un poco con la ley, yo creo que es evidentemente necesaria. Si ves, pues, como suele ocurrir en cualquiera, hay esas, ha ido mejorando y hay como líneas o son los amendments, las enmiendas como parciales, que parece que se van incluyendo aquí a modo en la ley, pero quizás yo como reflexión, o sea, lo que me parece que a lo mejor tendríamos que entrar en una reflexión más profunda y ahí es donde no sé si existe consenso o no, es que estamos dando una entidad jurídica y económica a algo en un momento determinado que quizás no tiene el nivel de madurez y eso es una carga a lo largo de todo el proceso, ¿no? O sea, que es como algo está, nace, está vivo y crece y muere, ¿no? Y queremos hacer como cambios del estado de la materia, como de sólido a líquido y a gaseoso, ¿no? Como esas tres fases, marcarlas de una manera que es irreal, que la realidad de un proyecto es que estás, digamos, enamorándote de la idea y profundizas y hay veces que puedes tener distintos niveles de intensidad y llega un momento en el que ves esa necesidad y yo creo que la carga administrativa se ve como una carga administrativa a lo largo del proceso. No es una transición sino que tanto en la entrada, el mantenimiento y la salida genera ahí como un liability o genera una carga, ¿no? Desde el punto de vista de administración que como entidad jurídica tiene que tener y es lógico, pero que es cierto que para el nivel de madurez que tienen los proyectos muchas veces es complejo. Eso, ahí yo creo que hay cantos de sirenas de que se va a mejorar pero creo que ahí no se ha... Yo no he visto demasiados avances en eso solamente que sé que es un tema muy complejo y luego en toda la parte fiscal coincido que me parecen muy insuficientes las bonificaciones, las exenciones y los incentivos tanto a captar capital a retenerlo y a retribuir que también es un medio de retribución cuando no existen recursos muchas veces las stock options para retener y mantener un equipo. Y creo que están en niveles llevamos ahí como 4 o 5 años de retraso. Esto hace 5 o 10 años hubiese estado fenomenal pero tendríamos que estar en el siguiente nivel. Y luego ahí está el tema ese como decía Carles el tema ese de la exención de tus beneficios los primeros años como si no tenemos beneficios y somos unos pobrecillos. Es como ¿qué me estás contando? Hay cosas que suenan un poco de risa y claro luego cuando salen noticias como las startups ahorrarán 2.000 millones si es que no si tenemos todo pérdidas si todo lo pagamos nosotros. Muy bien y sí que es verdad eso que incentiva mucho para darse ya de alta cuando la madurez requiere un desarrollo de un tiempo Hay veces que hay incentivos también a entidades jurídicas que no están constituidas o sea que tienes ahí a proyectos que en fase presid se ve mucho es decir que yo creo que hay en alguno con los parques científicos por ejemplo ahí sí que hemos estado haciendo alguna labor yo creo que hace una labor muy interesante pero hay un momento con los espinos universitarios en el que tienes ahí la investigación y cómo poder montar y convertirlo en empresa parece que es un salto que les da vértigo y muchas veces tienen el apoyo o yo la ayuda o el incentivo pero es una persona física no la jurídica pero es que es que de hecho muchas veces si te pones a mirar desde el punto de vista legal es que hasta cumplimos la legalidad o sea por poner un ejemplo muchísimos emprendedores empiezan a emprender colombrando el paro por ejemplo entonces dices claro o sea legalmente no se podría hacer si tú no puedes estar trabajando colombrando el paro tendrías que parar el paro para emprender y digamos o sea yo creo que intentar hacer un marco en el que eso en el que ese emprendimiento ese tiempo de trabajo en esa monta de la startup que es mucho tiempo y o sea que tenga un marco que legalmente te puedas acoger te digo ahora mismo todo pues eso la gente emprende incumpliendo entre comillas la ilegalidad en esa primera etapa o como como en qué marco de trabajo planteamos esto ¿no? Bueno para poder cobrar el pago único o la compatibilidad hay que estar desempleado efectivamente para poder tener ese derecho a mí una de las medidas que más me gusta es que precisamente cuando hay espíritu emprendedor muchas veces estás trabajando por cuenta ajena y es cuando te quieres involucrar en un negocio propio y claro esto de la pluriactividad muchas veces la gente estar pagando la cotización a la seguridad social doble pues dolía mucho y una de las medidas es precisamente que durante los tres años primeros años no se tendrá que cotizar doble cuando parece dar una buena oportunidad para mover lo que es toda la economía por otro lado lo que te comentaba antes Ezequiel porque es que me lo preguntan mucho para las rodas de inversión así que voy a aprovechar que te tenemos aquí como business manager y qué características podríamos bueno potenciar de los emprendedores qué es lo que más os llama la atención para decidiros invertir en un en un proyecto a mí me gusta ver un mercado yo creo que es un tema muy comentado y y siempre yo creo que casi solemos decir cada uno se puede fijar en algunas cosas específicas yo me fijo en concreto mucho en el emprendedor la ambición que tiene y la y la fiabilidad o sea para mí la confiabilidad o sea yo invierto en personas y que están dentro de un mercado que es atractivo entonces conocer a la persona entender el racional el moto que es lo que está buscando y como y eso yo creo que requiere cierta interacción yo el otro día comentaba que mi mi lead time de inversión suele ser un poquito largo o sea que me gusta conocer me gusta aportar interactuar con la con la startup y tratar de aportarle valor o con algún cliente o con o con talento o interactuar un poco para para ver esa esa relación cómo funciona porque me me da mucha información de de cómo me voy a llevar o sea no o sea que muchas muchas veces es más la inversión en personas que en proyectos ¿no? sí es que tiene que como dicen mi due diligence la hago interactuando y trabajando y tratando de interactuar con la compañía porque eso es lo que te permite verdaderamente pues eso enamorarte del proyecto también ¿no? porque el emprendedor ya está o sea el emprendedor tiene que creerse el proyecto y tiene que estar evidentemente en un buen mercado tener algunas métricas y y y rodearse de un buen equipo ¿no? perfecto muy bien pues lo tenemos en cuenta muy digamos muy tradicional ¿no? pero es lo que suelamos mirar vamos claro fenomenal muy bien y la visión actual igual de la situación del mapa del ecosistema emprendedor ¿veis que se podrían hacer muchas más mejoras por parte de la administración pública o creéis que se ha fomentado a partir de la crisis sanitaria? hay muchos más emprendimientos ahora también muchas veces ha sido también por mucha gente se vio en ERTE luego han habido despidos han cerrado proyectos y es verdad que el autoempleo ha aumentado de forma drástica también se están haciendo muchas ayudas se está dando más visibilidad el Estado está intentando que España sea un polo de atracción de talento ¿cómo lo veis? esa es una de las características también que quería hablar porque muchas veces nosotros desde Valencia Activa tenemos la agencia de colocación y muchas empresas nos piden determinados perfiles que se quedan desiertos porque no hay suficientes el tema de desarrolladores de programadores ¿habéis notado vosotros en falta algún otro perfil que a la hora de emprender que os hubiera venido bien tenerlo y no lo encontrabais? bueno si queréis empiezo yo seguro que tenéis experiencias similares o más exacerbadas en nuestro caso bueno a nivel de talento pues por ejemplo hay muchos perfiles de talento que estamos pudiendo encontrar muy muy bien en Valencia en particular todo lo que es pues producción audiovisual customer service marketing ventas muy bien todo lo que es técnico nos está costando mucho y todo lo estamos contratando fuera es decir tenemos un programador en Jaén un programador en Galicia un programador en Madrid y en Valencia no puede ser estadísticamente poco significativo pero pero nos está nos está costando mucho encontrar el talento el talento técnico en Valencia en parte pues bueno puede haber muchas razones hay muy buenas empresas aquí que están adquiriendo ese talento o que ese talento se está yendo a otros sitios o que o que no estamos pudiendo traer talento extranjero para que venga a España o a Valencia a nivel de traer talento extranjero claro entran también cuando hablabas antes del tema público de las instituciones públicas claro es que tenemos unos incentivos fiscales que son bastante difíciles de absorber para un extranjero cuando tú piensas que está pensando un británico que dices hombre pues me mudo a España que ahí se vive muy bien y tal a ver es que en Croacia también se vive muy bien y en Croacia tienen un 7% de IRPF claro es que va a cobrar lo mismo en remoto en un sitio que en otro que es que al final competimos con otros países es que no no es solo el tema de la ley Beckham riete es que la ley Beckham hay que bajarla a todos los niveles de la población no solo la gente que cobra un millón de euros que la gente que cobra 50.000 también tienes que atraerle incluso el IRPF le importa incluso más entonces bueno creo que todavía hay mucho que hacer para atraer el talento técnico de diseño etc los puestos de valor añadido que te puede multiplicar la empresa por 10% pues todavía estamos viendo que hay mucho valor en atraerla a un lugar que es muy agradable de un estilo de vida maravilloso etc pero que luego está el tema del dinero y a la gente le importa parece Carles ¿quieres comentar algo? sí un poco lo que comenta Juan al final está habiendo una alta demanda en el tema de perfiles técnicos y al final pues cada vez es más complejo pero al final no es una falta de talento es una falta de dinero al final nosotros está creciendo la demanda está haciendo que suban los salarios que es bueno para todo el mundo pero tú como startup no tienes todos los recursos que necesitas para coger ese talento él ha comentado no creo que sea un problema de Valencia es un problema en general en España un problema es otro que se está pasando es que muchos valencianos están viendo que estamos en teletrabajo que ya me da igual trabajar por una empresa valenciana que para trabajar en una empresa de Reino Unido al final me van a pagar más o sea ¿por qué no? al final pues hace que la búsqueda de ese tipo de perfiles sea más compleja pero yo creo que en general está siendo positivo en el sentido de que hace que dentro del ecosistema hay empresas más grandes que a la vez hace que digamos que la formación de la gente pues mejore al final a veces nos pasa con una startup cuando hablo de hace 10 años que tenías un problema que nadie había visto o sea nadie había tenido un problema por ejemplo de escalabilidad y ahora pues eso dentro del ecosistema ya hay muchas empresas que tienen temas de escalabilidad entonces cuando edites un perfil especializado en escalabilidad existe porque ya antes es que ni existía entonces vale te va a costar caro sí pero ya tengo la opción de contratarlo y yo creo que el hecho de que cada vez seamos más grandes nos va a ayudar a cuando tengas necesidades específicas puedas buscarlo que antes ya te dio que era imposible Sí, yo diría que la por añadir que la guerra de talento no ha hecho más que empezar o sea que yo creo que esto tiene muchísimo recorrido es cierto que ahora se está pagando más a nivel internacional pero también es cierto que va a haber gente que se va a estar formando en sitios que va a estar dispuesto a poder cobrar menos por ciertos trabajos entonces la digitalización se ha caracterizado por generar plantaciones de algodón digital en un montón de sitios es decir que ha generado gente que está con salarios muy reducidos y que no tiene una evolución profesional ahí es donde yo creo que verdaderamente sí que hay un proyecto muy interesante a desarrollar a generar esa formación continua que permita evolucionar porque si no al final puedes estar entrenando un modelo o parametrizando Azure o haciendo o sea puedes estar haciendo cosas muy limitadas que va a llegar un momento en el que no vas a tener una evolución profesional y coincido mucho con lo que decía Carles del tema del tema que falta talento no yo creo que falta dinero yo creo que falta que va a haber una inflación en gente que sí que esté formada es decir hay gente que creo que está muy formada con sueldos bueno más limitados es decir que es el tamaño que podía tener la industria pero ahí sí que se está viendo que por esos 500 euros la gente puede ir saltando cada cierto tiempo y termina haciendo una carrera pero estamos inflacionando nosotros mismos el mercado nosotros ahí sí que estamos con un proyecto distrito talento para generar digamos ese la gasolina que consume el ecosistema que es el talento es decir yo creo que necesitamos el reskilling hacerlo cuando antes porque o reubicamos a gente en labores profesionales que tengan competitividad que hay mucha gente que está descolocada en el mercado laboral y ahí es donde queremos tener una oportunidad de formar esos equipos para que se puedan incorporar en posiciones y que otra gente se vaya reajustando ese mapa de talento pero efectivamente habrá gente que se irá fuera a trabajar importaremos otros nosotros ¿sabes? contrataremos a gente de otros mercados que a día de hoy eran factorías de software anónimas que contratábamos paquetes y no teníamos contacto con la gente sin duda la transformación digital ha generado nuevos nichos de mercado también y como decía Carles claro tener experiencia en escalabilidad antes pues no estaba visto pero ahora ya se retire pues yo creo que estamos ya en los minutos finales no sé si hay preguntas si queréis hacer alguna conclusión un par de preguntas en el chat a ver esta es nuestra a ver tras esta época de bonanza donde la liquidez inundaba el mercado ¿tenéis la sensación de que el mercado privado de la inversión se ha retraído por factores como la guerra de Ucrania e inflación etcétera? Ayer se publicó que después de cuatro años de pleito se desbloquea jurídicamente la posibilidad de desarrollar el proyecto de la estación marítima de Valencia como polo de innovación liderado por startups a Valencia ¿qué opinión nos merece el proceso para llegar hasta aquí y la oportunidad que supone para el desarrollo para el ecosistema? Si queréis de la o sea el tema de la inversión yo diría que los fondos al final están comprometidos y luego los capital calls se van ejecutando también en la medida en la que puedan aplicarse esas inversiones yo creo que hay otra cosa también y es que el dinero va a quemar en las manos ahora con la inflación entonces esto creo que sí que va a acelerar el ciclo o sea coincide lo que decía Juan que algunos de los que ya están invertidos en fondos o sea había gatos y liebres algunas cosas que se ha inflacionado por lo de zumo lo de pelotón subió y bajó o sea que ha recorrido y están afectando y parecían que eran como en todo yo creo que hay ciclos en las inversiones pero es cierto que va a haber yo creo que para proyectos innovador o sea va a haber una receptividad respecto al riesgo distinta porque la inflación pues es un impuesto transversal que nos hace a todos tener que correr más para no poder perder adquisitivo o sea poder adquisitivo entonces yo creo que la gente sí que va a mirar de una manera distinta proyectos innovadores los proyectos los fondos que ya estén comprometidos efectivamente efectivamente se seguirán aplicando y en general los inversores van a afilar el lápiz como siempre para tratar de conseguir los mejores múltiplos sí yo creo que el riesgo que más le veo ahí es el tema de las salidas a bolsa creo que las salidas a bolsa de los últimos tres años en Nasdaq han sido maravillosas cada salida a bolsa tenía un 300% de subida y el otro día había un gráfico de que todas esas salidas a bolsa están ahora en menos 60% menos 70% claro cuando un inversor de rondas D o C está pensando ya en esa salida a Nasdaq empieza a encajarle menos entonces al del B tampoco porque entonces ve que el del C ya no va a poder invertir eso al final le llega al SID quizás al SID menos porque al final los proyectos son micro al final es proyecto por proyecto pero que eventualmente va a llegar a todos seguro claro esto es no sabemos muy bien cómo se va a lidiar pero puede que haya un poco de escasez no ahora pero en un par de años posible que sí en ese sentido mi recomendación ahora sería para casi cualquier emprendedor es hora de conseguir dinero o sea consigue dinero cuanto antes o sea no tengas problemas de liquidez entre dos años porque no sabes en qué situación vas a estar es otro problema ese claro de pronto tienes dinero o cash que tiene inflación pero bueno que cada uno a gestionar sus riesgos pero que no te quedes sin caja perfecto ¿Carles algo más que añadir? sí un poco más al final a nivel macro lo que comentaba Ezequiel el dinero ya lo tienen los fondos o sea que si vemos algo lo vamos a ver meses después del efecto todavía a nivel macro no se está viendo en tema de inversión pero al final es un poco lo que comentaba antes tenemos que estar acostumbrados al cambio tenemos que saber ver qué momentos son los para tu startup de levantar capital de por ejemplo de internacionalizar que son todos los procesos que tenemos que hacer las startups y nada pues eso ser un poco flexible en todo este entorno y cuando tienes la oportunidad pues crecer perfecto pues muchísimas gracias no sé si queréis añadir algo más o vamos a la siguiente mesa yo muy rápido quizás Alejandro planteaba lo del tema de la estación marítima al final yo creo que dentro de un ecosistema o sea cualquier activo que no está con el uso que estaba previsto o con un uso alternativo que pueda mejorar el rendimiento global del sistema pues al final yo creo que termina siendo una pena el hecho de poder consolidar un proyecto pues como como está en Valencia alrededor de en este caso en la marina o en el Cabañal o en otras zonas que se están desarrollando yo creo que que es muy interesante y y al final pues que que necesitamos ir consolidando el ecosistema y dando pasos a todos los niveles pues si hay que crecer muy bien pues muchísimas gracias un placer haberos conocido también gracias a todos estamos en contacto gracias gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.